Saludos mi gente, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí en la República Dominicana, en la parte este de la isla, en San Pedro de Macorí, la tierra de los peloteros. Estoy aquí en la playa de Guandolio. Y como le había prometido, voy a hacer varias tomas de este hermoso país y la voy a compartir con todos ustedes en mi canal. Quiero darle un saludo muy especial a mi suscriptor Sergio, gracias por tu apoyo Sergio. Un saludo desde aquí, desde el trópico, que envidia, ¿verdad? ¿Cómo está New Jersey, Sergio? También un saludo muy especial a Robin, allá en New York. Robin, este saludo es para ti, mira, que envidia Robin. Bien, sin más nada, vamos a volar el dron y a tomar una vista panorámica de esta hermosa playa. No se muevan. No se muevan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.